Hola, soy Carmen y les doy la bienvenida a otro vídeo de mi canal Scrapbook y Fiestas. En el vídeo de hoy les comparto 9 ideas de bolsillos que podemos usar en nuestros álbumes de scrapbook o Project Life. Si tienes algún otro que no hayamos realizado aquí compártelo por favor en los comentarios. Gracias y los dejo con el paso a paso. Para el bolsillo básico utilizamos cualquier figura geométrica o una pieza cortada con troquel o incluso una imagen puede servirnos. Se coloca pegamento por dos o tres de los extremos de la figura en dependencia de la forma que tenga para que quede una abertura donde se puedan introducir los tags, tarjetas, fotos o lo que queramos incluir. Este primero es una figura rectangular donde le redondeo los bordes, le aplico pegamento en tres de los extremos y ya tenemos el bolsillo. Esta segunda figura la corte con troquel y le aplico pegamento en tres de los extremos. Y por último este corazón que también lo corté con un troquel solo le aplico pegamento en dos de los bordes para introducir la tarjeta por la parte que me queda abierta. Esta segunda idea de bolsillo es como el bolsillo básico anterior con la diferencia que se le agregan unas pestañas a los lados y en la parte inferior. para si queremos introducir más documentación dentro del bolsillo. En este primer ejemplo tomé una pieza rectangular y le hice dobleces a los dos extremos y en el extremo inferior. y voy creando unas pestañas que posteriormente pegaré a la página del álbum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el bolsillo anterior, las pestañas se crearon a partir del propio diseño del bolsillo, pero por ejemplo, en el caso de cortar la pieza con un troquel, las pestañas se crean utilizando un pedazo de cartulina de aproximadamente un centímetro de ancho y doblándolo a la mitad y éste se adjunta a la pieza troquelada. ¡Suscríbete al canal! Les muestro otro ejemplo de bolsillo con pestañas que puede quedar en una esquina de una estructura. A partir de un pedazo de cartulina de 10 centímetros, voy a marcar 3 centímetros a cada lado y voy a formar un marco. ¡Suscríbete al canal! Para modificar la estructura del marco, voy a quitar 2 centímetros a cada lado en forma diagonal. Para decorar el marco, utilizo papel decorado, también de 10 centímetros de lado, pero en este caso voy a marcarlo. Marcar a 2.6 centímetros a cada lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Como en el caso anterior, para hacer las pestañas utilizo una cartulina de 1 centímetro de ancho plegada a la mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bolsillo oculto es bastante simple. Se realiza un corte sobre el papel decorado antes de pegarla al álbum. ¡Suscríbete al canal! Como pueden notar, al introducir una tarjeta o un tag durante el uso se pueden desgarrar los bordes del bolsillo. Para evitar esto, coloco una cinta scotch o washi tape por detrás de la hoja y sobre ella realice el corte. Así evitamos que más adelante se rasgue el bolsillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un pedazo de cartulina plegado en tres partes iguales hacemos un bolsillo cruzado. Debemos hacer un pliegue en la parte inferior de 1 a 1.5 centímetros para hacer una pestaña. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 La estructura del bolsillo esquinero se basa en crear un doblez en una de las esquinas de la cartulina. ¡Gracias! 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 Para hacer el bolsillo sobre es un bolsillo formado con varios sobres. Puedes utilizar tantos sobres como desees. Para hacer el sobre utilicé una pieza de papel de 12 cm x 12 cm. Realicé marcas a cada lado de la siguiente forma. Uní los puntos extremos de cada marca y plegué el papel y luego corté los pequeños triángulos de cada intersección. ¡Gracias! 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 El bolsillo doble es el bolsillo con volumen pero con dos divisiones para que puedas poner tarjetas en ambas partes. Para hacerlo utilicé una cartulina de 12 centímetros por 24 centímetros. Plegué un centímetro en los dos extremos del lado menor. Por el lado mayor hice dobleces a 8 centímetros, 13 centímetros y 20.5 centímetros y lo armé como muestro en el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las medidas de los papeles que utilicé para la decoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Utilicé una cartulina de 10 x 16 centímetros y la plegué a la mitad en ambos lados. Y luego hice los dobleces como muestro en el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí les dejo las medidas de los papeles que usé para la decoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que estas ideas de bolsillos que les he presentado les hayan servido de utilidad. Si tienes alguna idea que no haya presentado aquí en este video, te agradecería me la compartieras en los comentarios. Lindo día y gracias por seguirme en el canal.